Si hay algo a lo que ya estamos acostumbrados, no únicamente en la industria de los videojuegos, sino del entretenimiento en sí, es que los medios defiendan lo indefendible. Todo con tal de no perder acceso. En el caso del mundo de los videojuegos, tenemos medios como PC Gamer, IGN, Kotaku y Rolling Stone que defiende todo lo que sea de izquierda. Y en el caso de Concord ya vimos cómo insistían en que tenemos que darle una oportunidad, algo que nadie le interesó evidentemente. Tampoco le interesa a la gente que hay 57 personas jugando mientras grabo esto, así que saca la cuenta. Pero ahora tenemos otro periodista que está haciendo el ridículo intentando defender a Concord y esto es un montón. Así que vamos directamente a eso, nos vamos para PC Gamer en donde dicen la ansiedad por bailar sobre la tumba de los juegos impopulares se ha convertido en un mal hábito. Eso es una tontería, si vamos al caso, tampoco es que vemos a la gente burlándose de otros juegos impopulares. Hay muchos juegos que no son para nada conocidos, o sea, impopulares, como comentan en este caso, y nadie se está burlando de esos. Aparte, ¿cómo te burlarías de algo que no conoces? A ver, Sony decidió lanzar este supuesto AAA, este juego como servicio, en una época en donde este tipo de juegos tiene que ser gratuito. Llega tarde para su género, pero aunque sea, tiene que ser gratuito. Lo lanza en una época en donde los jugadores están cada vez más cansados de que se los intente exprimir lo máximo posible. Compañías, tiburones, que lo único que quieren es dinero y más dinero, lo cual es normal, ciertamente. El problema es que ofrecen basura a cambio. Y quizá en otras épocas pasaba y nadie lo notaba, pero si ahora incluso un desarrollador de Concord sale a insultarte, todos nos enteramos, y eso no es algo que nos guste precisamente. ¿Así esperan que paguemos por su juego? Encima 40 dólares, que no es poca cosa. Lo que más me llama la atención es que en ningún momento intentaron ganar alguna clase de ventaja frente a la competencia. Simplemente dijeron, vamos a hacer un juego de héroes de disparos a pesar de que ya hay varias opciones, y encima de eso le vamos a poner una barrera de entrada bastante pesada de 40 dólares a pesar de que toda la competencia es gratuita, y encima de todo eso, vamos a hacer personajes bien feos y progres, sin agregarle nada que sea realmente innovador en el proceso. Seguramente va a ser un éxito, por lo menos eso es lo que deben haber pensado. Pero bueno, según ciertos periodistas, tendríamos que sentirnos bastante mal por todo lo que le está pasando a Concord, y mi pregunta sería, ¿por qué? Me causa gracia porque hay gente que dice que se siente mal porque los empleados se van a quedar sin trabajo, porque posiblemente su estudio termine cerrando. Pero si ellos sabían muy bien que tenían no uno, ni dos, ni tres, tenían como 20 cosas en contra, y todo indicaba que iba a ser un fracaso desde un inicio. De última, me sentiría mal porque intentan robarnos 40 dólares por algo que no lo vale. Al final del día, es su responsabilidad asegurarse, dentro de lo posible, que su juego tenga alguna clase de éxito, no la nuestra. Ese es su trabajo. Pero bueno, más periodistas que defienden a las grandes compañías, que trabajan para ellos, y que, irónicamente, en ningún momento se preocupan por trabajar para los consumidores, que no ofrecen lo que, en teoría, deberían ofrecer. Básicamente, siempre como perritos falderos de las grandes corporaciones. Pero bueno, las respuestas no se han hecho esperar y nos podemos encontrar con esto. Tal vez si las empresas hicieran juegos para jugadores reales y no para activistas, hablaríamos. Los jugadores deberían dejar de celebrar la muerte de los juegos que les decimos que les gustan. La ansiedad por difundir negatividad y mentiras sobre los estudios de juegos que no siguen tu agenda, se ha convertido en un mal hábito. La ansiedad por menospreciar a los consumidores que tienen problemas con un juego se ha convertido en un mal hábito. Concord es otro intento inútil de decirle a los jugadores lo que quieren en lugar de escucharnos. No escucharon cuando fue anunciado, no escucharon durante la beta, no aprendieron de juegos anteriores que cometieron los mismos errores, así que adiós. Evidentemente, muchos de estos tweets van con sarcasmo. Los consumidores no sentirían la necesidad de celebrar cuando tu basura queer de nicho fracasa, si cada juego que se hace hoy en día no estuviera obsesionado con la representación tokenizada, con figuras andróginas feas que parecen hombres con pechos, todo con el propósito de apelar a las audiencias modernas. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.